El debate abrirá por la unidad. El sorteo de los lineamientos para la logística del debate por Puebla. Durante el sorteo que se llevará a cabo, se dará a conocer el orden de participación de los candidatos a la presidencia municipal de Puebla Capital. El debate por Puebla es un ejercicio democrático que permite a los ciudadanos conocer las propuestas, comparar los planteamientos y emitir un voto más razonado. El sorteo que definirá la logística del debate por Puebla se realizará ante la presencia del Consejo Orientador del debate por Puebla, representantes del Instituto Estatal Electoral, integrantes del equipo de campaña de los candidatos a la presidencia municipal, coalición 5 de mayo, coalición Puebla Unida y Partido del Trabajo, medios de comunicación y el licenciado Rafael Gutiérrez, notario público número 31 de esta ciudad, quien dará fe de ellos. Los tres lineamientos que se sortearán para la realización del debate por Puebla son lugar físico que ocuparán los candidatos en los atriles, orden de intervención para introducción y conclusión, y orden de participación en cada una de las seis rondas. Las preguntas que se realizarán a los candidatos durante el debate son el resultado del trabajo al interior de los nodos de Actívate por Puebla y de la consulta ciudadana a través de las redes sociales y el portal de Internet. Las preguntas responden a los seis ejes temáticos de Actívate por Puebla, seguridad, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, sustentabilidad y medio ambiente, planeación urbana, desarrollo económico y educativo, y servicios públicos y eficiencia gubernamental. Es importante mencionar que se firmará un acuerdo entre los representantes de los equipos de campaña de los tres candidatos con los lineamientos generales y particulares acordados previamente para la celebración del debate. El debate por Puebla se llevará a cabo mañana, martes 18 de junio, a las 19.30 horas, en el Hotel Camino Real Angelópolis, y será transmitido en vivo a través de los medios de comunicación, tales como televisoras, radiodifusoras y periódicos digitales e impresos.